Acudí con mi esposa y su abogada a interponer la denuncia por agresión y brutalidad policíaca en la oficina de atención primaria de San Miguelito. ¿Y qué usted cree? El fiscal encargado se negaba a aceptar la denuncia. Pero es que sabía que posteriormente, minutos después, llega la abogada de la policía que pretende convertir a mi hija y a mi esposa de víctimas en victimarias, con denuncias falsas. Pero, ¿y qué creen? Que el mismo fiscal que se negaba a recibir la denuncia de mi esposa se encerró inmediatamente con la abogada de la policía. A la abogada de mi esposa la recibió afuera de la oficina. A la abogada de la policía, adentro de su oficina, puerta cerrada. Ojo, presidente Cortizo. Ojo, vicepresidente Carrillo. Ojo, defensor del pueblo. Si ustedes creen que atacando cobardemente a mi familia me van a intimidar, se equivocan.